Martes 30 de mayo de 1961, 9.45 de la noche, kilómetro 9, carretera Santo Domingo-San Cristóbal. El carro en que viajaba el generalísimo, es ametrallado en medio de una emboscada en la carretera, recibiendo más de 60 impactos de balas de diversos calibres, siete de las cuales penetraron el cuerpo de Trujillo, provocándole la muerte. Su chofer, Zacarías de la Cruz, recibió varios impactos de balas, pero no perdió la vida. Varias horas después de la muerte de Trujillo, su hijo mayor, Ramfis, quien se encontraba en París, rentó un avión y regresó a Santo Domingo, en las primeras horas del miércoles 31 de mayo, poniéndose de inmediato al frente de la situación y convirtiéndose en el hombre fuerte del país. El CIM y todos los servicios de seguridad del Estado, realizaron amplias redadas en todos los sectores de la ciudad, buscando a los participantes en la muerte de Trujillo. Paralelo a esto, una intensa campaña se desarrollaba en los medios de comunicación masiva, con el fin de ubicar a los complotados. El 2 de junio, agentes del CIM entraron en la casa número 59 de la avenida San Martín, escondite del teniente Amado García Guerrero, donde éste, luego de responder valientemente al ataque de los agentes, cayó abatido por el fuego de las ametralladoras. García Guerrero, miembro del Cuerpo de Ayudantes Militares de Trujillo, fue la persona que informó a los otros complotados que el dictador saldría esa noche para San Cristóbal, incorporándose momentos después al grupo que participó en la emboscada de la carretera. Además de García Guerrero, entraron en acción esa noche, Pedro Livio Cedeño, Huáscar Tejeda, Roberto Pastoriza, Antonio Iber Barreras, Salvador Estrella Zadalá y Antonio de la Maza. El teniente Amado García Guerrero nació el 2 de junio de 1931. El día de su muerte cumplía 30 años de edad, y ese mismo día, 2 de junio de 1961, se realizaron los funerales de Trujillo en el Palacio Nacional. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Se le dijo que un momento, señor! ¡Suscríbete! ¡Contróle a esa gente! ¡Le dije que no controla a esa gente! ¡Suscríbete! ¡Carajo! ¡Contróle a esa gente! Miles de personas de todos los estratos sociales desfiraron ante el féretro que contenía los restos de Trujillo. El hombre que había sido sembrado en sus mentes como su protector y guía, que podía ayudarlos y defenderlos, el único dominicano que aparentemente lo podía todo y que por consiguiente estaba más cerca de Dios, ese hombre estaba muerto. ¡Suscríbete! 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 El desamparo, la desolación y el sincero dolor expresado en este funeral eran comprensibles. Después de todo, la miseria y la ignorancia generalizadas inclinaron al pueblo a confundir con un Mesías al mayor agresor de su condición humana. ¡No! 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 Del Palacio Nacional partió el Corteco Fúnebre hacia San Cristóbal para recibir cristiana sepultura en la iglesia de su ciudad natal tal como había sido su voluntad. ¡Gracias! 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 Luego de la misa de cuerpo presente donde se le perdonaron los pecados al difunto el doctor Joaquín Balaguer procedió a leer el panejírico del lugar en una de sus partes dijo el momento es pues propicio para que juremos sobre estas reliquias amadas que defenderemos su memoria y que seremos fieles a sus consignas manteniendo la unidad querido jefe hasta luego tus hijos espirituales veteranos de las campañas que libraste durante más de 30 años miraremos hacia tu sepulcro como hacia un símbolo en hiesto y no omitiremos medios para impedir que se extinga la llama que tú encendiste en los altares de la república y en el alma de todos los dominicanos terminadas las ceremonias el cadáver de Trujillo fue colocado en un panteón especial que él mandó a construir en vida ubicado debajo del altar mayor de la iglesia y aquí en el municipio de la iglesia un saludo ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!